Con Superastro, tú también puedes ser parte de los 11.000 ganadores diarios. Juega ya con tu número de la suerte. Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Una. Para hoy, viernes 2 de agosto, nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización, juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo. 1.000 veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo. O 100 veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. El número ganador para hoy es... 7, 0, 5, 8, con el signo Acuario. Repito, el número ganador es 7, 0, 5, 8, con el signo Acuario. 70, 58, con el signo Acuario. Delegado Coljuegos, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co.